¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Inbaquingo y en esta oportunidad vengo a invitarte a la primera convención de Ciudadanos del Mundo. Esta primera convención se va a realizar aquí en Madrid, el 15 de noviembre de este año. Quiero plantearte que además de tu presencia física en Madrid, puedes hacerlo vía online. Todos los instrumentos para conectarte en esta convención están en nuestra página web www.ciudadanosdelmundo.es Te espero.